Hola a todos, hoy desde las Bibliotecas de Pielagos queremos conmemorar el Día del Libro. Para ello hemos propuesto a algunos autores, unos usuarios de la biblioteca y otros autores que han presentado su libro en la misma, que lean un fragmento de su obra para hacérselo llegar a los vecinos de Pielagos. También han aprovechado este momento para saludar a los vecinos de Pielagos y desearles que estén todos bien. Los autores que van a participar en este vídeo son Fátima Falagán, Víctor Casi y Jesús García Sánchez. Víernos salvando batallas y cuando la vida premia, salvo. Estos días todo está al revés, pero en las Bibliotecas todo está en su sitio. Este libro es el que me han editado, se llama De una muerte extraña. Yo me llamo Víctor. Me pidió Sara que hiciera un comentario sobre la biblioteca de aquí de Renedo por la fiesta del libro. Yo casi puedo decir que la biblioteca me ha salvado la vida con el club de lectura. Hemos leído material extraordinario y espero seguir haciéndolo. Ahora os voy a leer un poquito de la novela que me han publicado, que se titula De una muerte extraña. Las primeras líneas. Dice así. Barcelona, lunes 27 de mayo de 1935. Pedro abrió la puerta de la calle. Era de madera y tan grande y pesada que se descolgaba sobre el mármol blanco que pavimentaba la entrada de aquella casa antigua. Unas líneas concéntricas describían el recorrido de la hoja en la piedra. El joven estaba cansado y arrastraba las alpargatas al atacar el primer peldaño de la amplia escalera, pero esbozó una sonrisa acordándose de la noche anterior y de los ojazos de aquella muchacha que había conocido en el baile. Notaba el fresco que irradiaban los muros del interior del portal y fue mirando distraídamente los trampantojos que llegaban hasta el techo mientras subía desperezándose hasta el principal. Sacó el llavero del bolsillo, escogió la del candado grande, lo abrió, lo extrajo y tiró fuerte de la gruesa barra que bloqueaba los tres portones de madera. La forzó a deslizarse con un ruido de hierro contra hierro que siempre le imponía al inicio de la jornada de trabajo. Buscó luego el llavín pequeño, lo introdujo decididamente en la cerradura y abrió la puerta central. Sin encender las luces, no hacía falta, el día despuntaba, pasó al taller y enseguida sus ojos, acostumbrados a la quietud absoluta de aquel momento que repetía a diario, detectaron que algo se movía junto a la escalera que subía el desván. Pues un saludo a todos. Feliz Día del Libro. Hola, soy Jesús García Sánchez, el autor del libro El águila que descubrió su alma, publicado por Ediciones Tantín. Y ya que me han pedido de la Biblioteca de Renero que haga una breve reseña audiovisual con motivo del Día del Libro, lo hago con gusto. El águila que descubrió su alma es un libro que se puede leer de forma literal y de forma simbólica. De acuerdo con los tiempos que corren, me voy a referir al segundo tipo de lectura, el simbólico, ya que creo que puede ser provechoso para dar sentido no solo a la angustia que nos produce el encierro y la expansión de la enfermedad, sino también al modo que habrá que afrontar el día a día cuando salgamos de nuevo a la calle. Quisiera comenzar resaltando que el propio título tiene un carácter simbólico doble, ya que el águila simboliza al alma, y el alma a su vez simboliza otras realidades como lo trascendente, lo inmortal, lo vital, etc. Sentado esto, me voy a referir a continuación a la historia que cuenta. La novela cuenta un viaje que realiza Águila Blanca, la protagonista del relato, con el fin de huir de la muerte, pero aunque trate de conservar el cuerpo, lo material, se encuentra inesperadamente con su alma, lo espiritual, y con aquello que iba a ser un viaje físico. Se transforma en una dura aventura en la que tiene que superar difíciles pruebas en medio de un mundo extraordinario que ella desconocía. Además, en contra de lo que ella esperaba, la nueva vida, el nuevo cuerpo, van ligados esta vez a una transformación del alma cuya existencia, hasta que el movimiento había negado. Dicho de otro modo, en este viaje de Águila Blanca, se entrecruzan tres elementos. El primer elemento es un viaje iniciático, en soledad, sin un maestro que te guíe, en busca de algo que querías tener o ser, que has perdido, y en el que, curiosamente, no vas a encontrar eso que buscas, sino algo inesperado. El segundo elemento es el viaje del héroe, en donde hay que superar una serie de desafíos y retos que se presentan en un mundo extraordinario tras abandonar el mundo ordinario. Estos desafíos suponen un proceso de aprendizaje y de madurez que se obtiene tras la superación de duras pruebas y de momentos de mucho miedo en medio de la noche oscura del alma. Superado el reto y alcanzada la luz de una conciencia extraordinaria, el héroe ha de volver al mundo ordinario transformado, con otra visión de sí mismo y en el que está ya preparado para abrir los ojos de los demás. El tercer elemento es el viaje del peregrino que va en busca de reproducir simbólicamente el ciclo cósmico del nacimiento, de la vida, de la muerte y del renacimiento, siendo en este ciclo el propio cuerpo, el maestro del alma, el vehículo que permite al yo conocerse e irse transformando. Es un viaje en el que todavía es más importante la vuelta que la ida, pues hasta que no se llega definitivamente al lugar de partida, no se contempla el alma. En definitiva, el libro El águila que descubrió su alma nos permite descubrir que los seres humanos somos mucho más de lo que nos han contado que somos o de lo que queremos ser. Por todo ello, a los que lo lean, espero que les guste y que no solo se deleiten escuchando la música sosegada de las palabras que lo compone, sino que también puedan obtener algún aprendizaje para afrontar los nuevos tiempos ordinarios que nos esperan, después de estar transitando durante estos meses por un mundo extraordinario, muy difícil, que no esperábamos y que es propio de los héroes, es decir, propio de un estado del alma al que, curiosamente, hemos sido llamados. Así que, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de contar brevemente en qué consiste mi libro y también muchas gracias a aquellos que estáis escuchando este vídeo.